Después de dos años de no afiar a nuevos militantes, el Partido Acción Nacional, abrió su proceso para que cualquier cuidadanos pueda adherirse al partido, siempre y cuando no pertenezcan a otra fuerza política ni estén inmiscuidos en escándalos o sean perseguidos por la ley. Así lo informó en conferencia de prensa, el presidente del PAN, Marcelo Torres Cofiño, quien advirtió que esperan al menos 170.000 se afil y en acción nacional en los próximos meses pero ninguno de ellos podrán participar en la renovación de la dirigencia nacional el 11 de noviembre. Política Colectivos y Gobierno de AMLO proponen Ley Orgánica de Fiscalía Recalco que aquellos que estén interesados en afiliarse al partido, deberá tomar tres cursos el primero el 20 de octubre, el segundo el 17 de noviembre, y el tercero el 1 de diciembre, los cuales se llevarán a cabo en el CEN del partido y en los comités directivos de los estados, y serán impartidos por capacitadores del PAN. Torres Cofiño sostiene que como parte del programa de reingeniería y actualización del padrón, se cuenta con un padrón confiable con huella digital. Externo que los nuevos afiliados no podrán participar en ninguna votación hasta dentro de un año a partir de su afiliación, siempre y cuando acudan a los cursos de capacitación y no perciben a otro partido político o tengan conflictos con la ley. De acuerdo al INE, en la actualidad el PAN cuenta con 280.339 militantes, por lo que Cofiño espera que con esta convocatoria, se afilian poco más de 170 personas, que ya han externado su deseo de pertenecer al PAN. En punto de cara a la elección de la dirigencia nacional el próximo 11 de noviembre, Cofiño dijo que son respetuosos de la voluntad de los panistas, y si alguno gobernador ha expresado su apoyo a algún candidato, la dirigencia del partido es ajeno a esas cuestiones. Recalco que tras las elecciones presidenciales, muchas personas han externado su deseo de adherirse al partido de otras darse cuenta que el partido Morena, a quien le dieron su voto, los engaño y solo se quedarán en promesas. Bien en tiempos difíciles y en acción nacional estaremos atentos a las necesidades de nuestros militantes.